Esta es la risa del querer Que un gofión le canta a su amor Asoma niña de una vez Que vengo a darte el corazón Esta fue la risa del querer Que un gofión le canta a su amor Te asomaste niña una vez Te llevaste mi corazón Es la última tumbada Todo el mundo para avanzar Se oye el grito del patrón Ven filando la bocada El bollón está a la vista ya Concioso estoy por llegar El rival viene pegado Pero vamos a ganar El rival viene pegado Pero vamos a ganar En nuestra vena latina lucha Contra viento y mar Poco, bote, mucho, trapo y sin miedo a trabucar En nuestra vena latina lucha Contra viento y mar Poco, bote, mucho, trapo y sin miedo a trabucar Estamos en Abril de Romería Cantando vamos todo patria y este Porque en un lindo pueblo como este Dan ganas de cantar de noche y día Surrón de gofio, vino y garbanzas La fiesta se convierte en tradición Barcos que navegan por las calles Cargados con fuego de ilusión Barcos que navegan por las calles Cargados con fuego de ilusión Ya los tocadores están adirando Para que Tegueste se vaya animando Tegueste, Tegueste, pueblo de Romero Canta con nosotros, aire parrandero Tegueste, Tegueste, pueblo de Romero Canta con nosotros, aire parrandero La carne de plata, coche de luna por la cantera Para que Pogede, torno a la ventaron En la cantera final perfecta de nuestro mar Por las canteras, la vida entera de los canarios Por las canteras, por la arena de mi ciudad Cargouts con fuego de la cantera En la cantera final perfecto de nuestro mar Por la cantera de la vida entera de los canarios Por la cantera, por la arena de mi ciudad